¡Hola! ¿Qué tal dudes y dudettes? Bienvenidos a un episodio más de Let's Play con Grandeur. En esta ocasión estamos jugando Harvester, que es la parte número 6. 6, efectivamente. En el episodio 6, entonces, en las penumbras, se llama este tipo de juego de octubre, Grandeur en las penumbras. Entonces, vamos a continuar. Lo que tenemos que hacer, en la logia nos dijeron que hay que rayarle el carro a Johnson. Ok. Y para eso, vamos a ver qué tenemos en el inventario. Nos faltan cosas para continuar con la aventura. Como por ejemplo, perdón, por ejemplo, simplemente, vamos al restaurante de Etna. Y vamos a examinar unas cosillas por acá, un cajón abierto. Ahí está. Destornillador de cabeza plana. Esta ciudad está un poco loca. Ok. Tomar el destornillador. Y salir de aquí. Lo que vamos a hacer ahora, también. Básicamente, lo que tenemos que hacer ahorita es como hacer tiempo. Porque para poder rayar el carro de Johnson, se tiene que hacer de noche. Eso. Y que tenemos este... Tenemos que encontrar todavía algunos ítems. Que vamos a necesitar. Entonces, hasta que no agarremos esos ítems. No se va a desbloquear. Esa misión, por así decirlo. Así que... El periódico. No. Una planta de carne. Sí, sí. No puedo hablar ahora, Steve. Tengo que limpiar algunas entrañas. Ahora que lo pienso, no veo ganado por aquí. ¿Dónde guardáis a los animales? ¿Qué importa? ¿Qué importa? El producto final es por lo único que el cliente se preocupa, Steve. Y nosotros solo suministramos la mejor carne. La mejor carne. Solo los cortes más jugosos. Una vez que te hagas con el negocio, te darás cuenta de la importancia de mantener la calidad mientras se reducen los costos. Nosotros sabemos lo que hacemos, Steve. Si no lo supiésemos, ¿seríamos los suministradores de carne para los eventos de la logia? Estoy seguro que es buena. ¿Puedo llevarme algo de carne a casa? Oh, Dios. Otra vez la logia. Quiero carne. Tu padre es muy especial sobre los beneficios, Steve. Nada de regalos para nadie. Pero siendo su hijo, si me traes un permiso escrito de tu padre, te daré la carne. Amnesia, logia, reducir costos... Hay algunos trucos en el negocio, Steve. Una vez que tu padre se ponga mejor y que empieces a trabajar aquí cortando carne, los aprenderás. Siempre hay maneras más baratas y mejores de hacer las cosas si eres creativo. Déjate ver pronto, Steve. Y recuerdo... Sí, sí. Hoja de petición de carne. Ok, eso ya. Necesitamos esto. ¿Qué más nos falta? Vamos para acá. Pero quería... Ah, no. Oficina de correos. Sí. Mira. Llave de alcantarillas. Una llave de alcantarillas atascada sobre la tapa de la alcantarilla. Algo que no había notado. Entonces... Tenemos el... Lubricante. Y... Hola. Ahí está. Tenemos esto. Ahí tenemos este. Perfecto. Oficina postal. Lo siento, hijo. No. La próxima vez... Sí, sí, sí. Veamos. ¿Qué más me falta? Ahí está. Ahora que tenemos los ítems necesarios, Ahora sí ya podemos... Este... Ver el corte de la escena, en la que se hace de noche, y podemos... Pasar a hacer nuestras fechorías. Sí, señor. Travesuras, dicen. Por ahí. Travesuras. Primero. Vamos a casa. Vamos a guardar. Vamos a poner... Vale. Esto no funciona. No funciona. Y no va a funcionar. Arribámonos de aquí. Uh, uh. Casa Johnson. Entonces... Eh... Johnson guarda su carro... Celosamente dentro del... De su garage. Porque no quiere que se lo rayen. Ni que se lo roben. Nosotros tenemos esta llave de alcantarilla. Y vamos. Un pequeño pasadizo conduce a las cloacas. Pues vamos. Vamos. Perfecto. Por aquí salimos. Una pequeña sección del muro se ha tenido que volver a sellar por los desperfectos del agua. Una rejiga oxidada que se encuentra enclavada en el húmedo suelo. Se ve como... Y... Sobre la superficie de la rueda de la válvula se ha formado una capa de humedad. Y... Una pequeña muesca en el hormigón. Entonces vamos a utilizar esta pala. Pasar un hoyo aquí. Y entrar. Este... Este... Camina... Camina a la... Latas vacías de aceite por el suelo Un gran recipiente de aceite Lleno de tensores y pernos Estamos Donde queremos estar Esperate Vamos a guardar Aquí mismo Entonces vamos a examinar La ventana Está sellada Tenemos por aquí Una vieja y oxidada Orca Este carrito puede ser útil para después de la boda Vale Bolsas de basura se apilan contra la pared La más preciada posición del señor Johnson Seminar banco de herramientas El señor Johnson tiene numerosos objetos en su banco de trabajo A ver A ver La caja de transporte solo contiene hilos y serrín Será serrín Será serrín Un mazo de goma útil para las ratas La linterna no tiene pilas Destornillador de estrella El único objeto aquí que parece útil es este destornillador de estrella Una herramienta muy usada para afilar y lijar Esta lata de gasolina similar a la del administrador de correos La verá Grabado en el lateral del soplete se lee pensando en ti Edna Ok ¿Cuántas placas de matrícula para octubre necesita el señor Johnson en un año? Para octubre La campaña anual de sangre ha sido señalada para el próximo sábado Campaña anual de sangre Este descolorido póster es un premio 1948 chico más sexy Si Ahora está aquí Así que A lo que vinimos a hacer Esto no funciona ¿Se cortó? Gracias ¿Cuál es el potencial del tiempo? Gracias ¿Cuál es el potencial del tiempo? ¿Cuál es el potencial del tiempo? ¿Cuál Con ¿Cuál es el potencial del tiempo? Es